Ahí va pasando, ahí va pasando, ahí va pasando No lo bloqueé con su incredulidad No lo bloqueé con su... No lo bloqueé con su incredulidad No lo bloqueé con su incredulidad No lo bloqueé Venga el fluido Venga el fluido ¡Sacúdalo! ¡El fluido! ¡Espera! ¡El no bloqueé con su amor! ¡Se a todo el mundo! ¡Espera! ¡Señor va a estar en el mundo! ¡Más! ¡Más! ¡Un coche regreso! ¡Un coche regreso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!